¿Quién era usted? Paulo era así, mi amigo. A pesar de todo, somos todos amigos. Una familia me rodeó. Y puede ser que no le habíamos viendo los días. Pero no tienes idea de toda la mierda por qué pasé con ellos. Año após año. Y muchos años por venir. Y si soy así, es porque me arde la alma saber que los seres humanos más increíbles que reconocidos están pasando por toda esa mierda. ¿Cómo fue con Marina? ¿Por qué no se merece esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no fui yo.